de su nuevo interesado identificar riesgo de alto nivel que puede resultar de ¿Qué dos opciones debe el gerente de proyectos suizados? Estas son unas mentadas de madre ya hemos visto vainas parecidas Revisar el Stakeholding Engagement Plan Esa era una ¿Se recuerda? Sí Porque se desarrollaron unos entendimientos de los interesados esa es la primera y ahora la segunda identificar los nuevos riesgos de alto nivel ¿Se revisa el plan de gestión de riesgo o qué? Sí, se revisa el plan de gestión de riesgo correcto pero no sé no me porque fíjate que tiene para primero tener un entendimiento desarrollar un entendimiento de los interesados revisa el plan de interesados y luego el segundo punto es identificar cualquier riesgo de alto nivel que puede resultar tiene que buscar algo de riesgo entonces tú me dices que puede ser esto y si no es esa cualquiera de estas estaría asociado a esto una ahora te haría una pregunta una 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 por lo menos una reunión con los nuevos interesados eso tiene que pasar yo voy a conseguir información pero creo que esta está más asociada al proceso actualizar el supuesto de riesgo no de los espectáculos de supuesto y actualizar el acto de constitución nunca uno actualiza el acto de constitución entonces el 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 schedule de meeting y este el el stakeholder engagement plan esos dos y no el quita si me reúno con ellos para tener información de ellos y con esa información voy a hablar de esto que es interesado el asunto es y con eso yo identifico un riesgo de alto nivel hay que hacer el tiempo abierto y decir y la salida de esto yo puedo pensar en riesgos identificados nuevos un cliente no está satisfecho con la entrega del producto diciendo que esto no era lo que ellos esperaban el gerente del proyecto está sorprendido debido a que un equipo de desarrollo ágil entregó el producto varias instalaciones tempranas ¿cuál es es una forma de que el gerente del proyecto puede evitar este resultado? el cliente no le gustó y el equipo terminó antes este le hemos visto varias veces siempre que hay un pedo así dicen yo creo que es la tercera aquí le une el patrocinante con el cliente la tercera como dice Pablo el gerente del proyecto un equipo virtual se da cuenta durante la tercera instalación desarrolló el producto que el dashboard o la pantalla del equipo vamos a decir el pizarrón del equipo muestra un progreso del trabajo y tiene fallas que el trabajo que el progreso del trabajo tiene fallas y no muestra actualización es decir dejaron de actualizar hace un mes y en ese momento había pegas por todos lados ¿qué acción debe tener el gerente del proyecto? debe tomar el gerente del proyecto tiene que actualizarse tiene que estar actualizado un radiador de información debería estar mostrando información a la vista de todos transparentemente actualizada pertinente sí para mí es la tercera va la tercera sí lo mete lo mete en un burda para ver si tiene valor o declara un incidente viendo la solución está obligado a actualizarlo inmediatamente claro arreglarlo no hesitation la dos y la tres para mí es la tres eso sí es la dos y la cuatro te estoy oyendo al extremo no no la cuatro es que se busca las cinco patas al gato hace un nuevo proyecto para arreglar no 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 un proyecto para arreglar el proyecto un nuevo proyecto para arreglar el proyecto no no la última lo que te dice es que eso se declaró un riesgo no es un nuevo proyecto un nuevo riesgo dentro del proyecto están que vuelan y no ven que tiene sentido sí también porque la gente no ha estado informada por un tiempo pues yo me quiero con esa última mira lo que pasa es que no hay un problema en la última la última dice documentar el issue como un nuevo nuevo proyecto o es un issue o es un risk pero un issue no es un risk y proporciona la solución uno va bien y proporciona la solución y hace sentido entonces nos quedamos con la tres ¿creen que analizamos la otra? pon la tres ponemos la tres listo ahorita hágase lo que se haga esa baila tiene que estar actualizada exacto arreglalo ya y si no te gusta te vas pero eso fue pero un management uno o un management cero my way or the highway así es or the highway está bien continuo la semana previa al pick-off del proyecto el gerente del proyecto se reunió con un recurso principal del proyecto para ganar un mayor entendimiento más profundo de la complicidad de los entregables del proyecto el recurso expresó preocupación relacionado con un entregable ¿cómo puede el gerente del proyecto asegurar que los entregables son realistas? ¿estás previo al pick-off? creo que eso también lo vimos sí, yo creo que son las mismas preguntas pero cambian las respuestas Ignacio te plantea distintas situaciones con la misma preguntica de mierda pues yo me recuerdo que si uno si algo había si estabas en agilidad y había un problema uno hacía un sprint de arquitectura ¿se recuerda? y una vez estuvimos discutiendo una vaina y lo que me pasa por la cabeza es el estudio de factibilidad sí este no, bueno lo que estoy haciendo es realizar un estudio de factibilidad y luego dar los resultados bueno ahí es fácil de eliminar la cuatro es fácil de eliminar porque no el proyecto no ha arrancado es fácil de eliminar la dos porque no hay project charter o sí lo que yo entendería perdón dime Rey el proyecto ya existe porque ya va bien el kick-off es correcto ok ok la fase de de estudio de factibilidad ya debe haber pasado ya debe existir la dos la dos la dos él está respondiendo a una preocupación de uno de los recursos entonces él tiene que hacer lo que llaman su diligencia de de realmente validar esa preocupación ¿no? claro pero la dos yo no voy a ir con el patrocinante si me hubiera hecho un estudio previo claro es correcto es correcto te digo es decir para mí y y y y no es que lo he hecho sino que la palabra se me pegó cuando tú tienes cuando tú estás en agilidad y hay una preocupación con respecto a algo porque a lo mejor el proyecto está asociado a agilidad cuando estás asociado a agilidad existe la posibilidad de que haya un problema con algo entonces tú lo que haces es un spike y tenía los spikes de riesgo y los spikes de actitud de alcance el detalle es que yo no sé si ese spike puede ser llamado también un estudio de factibilidad dime Elio responde no que o sea el estudio de factibilidad como tal o sea lo que acabas de decir el estudio de factibilidad se reconoce como un spike dentro de dentro de agilidad o sea estamos hablando de que lo llaman estudio de factibilidad en en el proyecto o ni siquiera de princesa en agilidad hablan de una prueba de concepto de concepto antes de arrancar una loma y yo lo que te decía haga una prueba de concepto y entonces cuando vas al spike te decían haga de nuevo una prueba de concepto y si no haga una muerte rápido esto a lo mejor es una mezcla loca que está haciendo PMI que está diciendo que un estudio de factibilidad también puede ser una prueba de concepto con cual se quedan van directamente con el patrocinante o que con la primera con el estudio con el primera estudiantes de factibilidad entonces un estudio de factibilidad se puede hacer en cualquier momento que existe una duda antes del kickoff entonces si es así debería ser spike verdad si es ágil mira pero quien dijo o sea bueno quien dijo no porque dijeron que el estudio de factibilidad ya debe haber sido hecho yo lo dije pero si pero porque no sé que es una cosa el estudio de factibilidad del proyecto bueno como como un business cage una cosa así pero esto es un un estudio de factibilidad de que se puedan entregar los delivables ¿no? esto es lo que en la visión anterior yo te decía cuando tú vas a hacer la evaluación de arranque del proyecto tú hacías un análisis económico pero previo hacías un estudio de factibilidad te decían que el estudio de factibilidad era cuantitativo era cualitativo y el análisis de costo-beneficio era cuantitativo ¿lo ves? pero tú entendías en ese momento bueno tú entendías que todo era el flujo entonces cuando te hablan que cayó agilidad tú entiendes de que no necesariamente todo lo domina y ahí podrías decir que estás hablando de agilidad porque hay una parte que le estaban diciendo que tenías complejidad ¿lo ves? entonces por estar en complejidad significa que tú puedes volver a analizar o volver a entender si hay algo que es factible o no hacerlo y eso pero entender que es necesario evaluar si las cosas se pueden hacer o se pueden hacer y eso para lo que uno entendía era una prueba de concepto ¿ok? ¿qué es lo que está pasando ahora? lo que está pasando ahora que cuando PMI hace las mezclas considera que un estudio de factibilidad también es una prueba de concepto o un spike de arquitectura ¿no? ¿te recuerdas aquella cosa que las dependencias de entradas eran definición of red y las dependencias de salida eran definición of wrong PMI empezó a mezclar conceptos como loco ¿no? es interesante el usuario final del cliente no tiene completado su entrenamiento requerido el gerente del proyecto debe considerar el riesgo que posee esto a la completación a tiempo del proyecto el usuario del entrenamiento es requerido para los entregados del proyecto ¿qué acción debe realizar el gerente del proyecto? ¿lo hace o no lo hace? por la formalidad la 1 la respuesta la 1 hay que hacerlo así así como arreglar el el burn down chart hay que hacer el entrenamiento punto a mí lo que me voltea es esto ajudo es necesario yo me recuerdo que había incidentes bloqueadores y otra cosa más entonces no es que es un riesgo ¿ves? es que es un ajuro que hay que hacerlo es un bloqueador existe ajá es un peo por lo que yo estoy viendo ajá ¿no? la 1 la 1 si a mí a mí yo digo la 1 se me ocurre la loquetera dale ¿cuál te queda? si con la 1 con la 1 Nilson si igual con la 1 también ajá y Eli no dice nada porque está muriendo no si con la 1 también o sea en el registro de riesgos en el risk registry intuyo que que deben haber riesgos que toquen cada uno de los de los entregables pues qué pasa si un entregable no está listo entonces como que una política sana en el risk registry sería prever pues que falte algún entregable ¿no? que no se compren los entregables que no estén disponibles alguno de los entregables que hacer ahí lo que me hubiese gustado es ver cuál es la palabra original de que te dice podría ser es obligatorio tenerlo o se requiere tenerlo si es obligatorio ya ese es un pedo pero te lo mandaron lo que dice ahí de required training los entrenamientos requeridos es obligatorio al decir requerido es obligatorio si dijera recomendado si dijera este sugerido ahí sí te están dando la requerida pero dice requerido ¿por qué no lo considero un incidente ya de un solo golpe? porque no no ha pasado nada todavía no ha pasado nada entonces tú dices este es un riesgo es un riesgo correcto ahí dice ahí dice la misma pregunta habla del riesgo dice que es un riesgo un proyecto involucra seis compañías diferentes y el patrocinante del proyecto es una organización global a la mitad del proyecto el gerente del proyecto aprende que uno de los interesados está experimentando dificultades y no puede proveer el nivel previo al involucramiento el gerente del proyecto necesita tal y debe hacer tal y fíjate te dice evitar o mitigar riesgo ¿cuál es el riesgo? involucra hacer compañías para el gerente del proyecto a la mitad del proyecto el gerente del proyecto aprende que uno es interesado está experimentando dificultades y no puede proveer su previo nivel el involucramiento pero ¿cuál es el riesgo? el riesgo es que si se necesita una alimentación de él una respuesta de él no la entrega una promoción ¿mitigas el riesgo o lo evitas? fíjate que te habla riesgo evitas o mitigas y plan de interesados o riesgo o registro de interesados ¿ves? el segundo lado es actualizas el registro o das un paso más actualizas el nivel de compromiso el riesgo esto del riesgo era el registro de interesados era te recuerdas era cuando tú decías interés poder este había que comunicarse este simplemente había que controlarlo este había que darle las cosas o había que manejarlas cercanamente es como una foto ¿no? el engagement plan no cambia lo que cambia es el registro ¿no? porque cambia es el nivel de involucramiento pero si te cambia el registro está obligatoriamente te cambia el engagement pero porque dices que cambia el exacto el plan de involucramiento el plan de el el stakeholder existe no es un stakeholder nuevo ¿cierto? cierto entonces ya él está registrado no, sí pero cambia el tipo cambia que es el tipo de stakeholder entonces creo que el registro te indica también el nivel de involucramiento del stakeholder ¿qué significa que no puede proveer el nivel anterior de involucramiento? ¿en dónde tú ves eso? no puede proveer el nivel anterior de involucramiento yo estoy entendiendo con eso de que él no va a poder participar en todas las cosas que dijo ¿en dónde ves eso? en el plan de gestión de la situación actual y la situación deseada ¿le recuerdan? entonces tú decías esta era una persona que no le paraba el proyecto esta era una persona que estaba en contra esta era una persona que era una persona que apoyaba y es una persona que se volvía loca y cuando tú decías que se volvía loco tú decías perdóname este es un pedo serio porque esa es la peor situación porque él te va a estar demandando muchísimo ¿no? él no te puede dar el nivel de involucramiento es que él no puede involucrarse contigo sino que se va a quedar en neutral ¿lo ves? o no te va a patrocinar sino que puede ocasionalmente a la vida de ti eso ¿qué sería? eso sería actualizar el nivel de compromiso estamos hablando de esto actualizar el plan de gestión de riesgo situación deseada exacto entonces el tema incluido lo mitiga a mí me parece que es mitigar mitigar claro sí mitigar la tres y por qué no evitar porque ya se manifiestó ¿cómo lo vas a evitar? ¿cómo obligas tú a una persona? yo nunca he podido evitar a mi suegro y ese era de mí este holder no lo puedes evitar ¿no? no la única forma de que de que evites un interesado es lo que hizo Camila pues dejó que la reina se muriera y decía yo te jodí este mal carajo ¿no? y evitar ese riesgo no se puede evitar hay que no puedes evitar un interesado mataron a Diana ¿en qué año murió Diana? hace 25 años 27 un proyecto complejo con un protocolo de alto nivel de seguridad tiene a los principales interesados ubicados de Estados Unidos Francia y China que es más libre con averiguar las horarias un gerente asigno solicita una información confidencial del proyecto para ser compartida con un partner del proyecto ¿qué pasos debe el gerente de proyecto tomar? para ser compartida con un socio primero que tiene que ver si ese carajo está aprobado ¿no? en la última ¿y por qué no te vas directamente al código de ética? antes chequeas primero aquí no te dice la pregunta no te dice que estás violando sino que te dice que alguien está solicitando una información confidencial es comunicación es que si nos fuese por él y nos echaremos para adelante ¿verdad? nada bueno gracias por la prueba vas a presentar por todos nosotros por favor este proyecto está visitando una oficina de estupidor del software alguno alguna de las cosas que está viendo le sorprende dos personas por estación de trabajo estimación basada en tarjetas desarrolladores forzando sus pruebas para fallar y rutinas con nombres de traffic hub eso no sé qué pero si son dos personas son XP ¿no? ¿te recuerdas Eli? sí el programa es XP peer 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 development sí lo que sí y el deck deck of card bueno no sé estimation me imagino que sea un planning poker pero el developer forcing the test to fail no sé que eso que eso será red green clean ¿te recuerdas Eli? red green refactoring no te entendí la última red green refactoring red green clean ¿te recuerdas eso que era? sí lo verde no era lo mismo integración continua que refactoring te recuerdas desarrollo basado en prueba claro no es igual exacto entonces eso que sería la 2 la 2 o sea la 2 por el hecho de programación en pare porque y creo que XP también tiene el desarrollo o sea tiene el red green clean el desarrollo basado en prueba lo puedes hacer en otros métodos no solo en el screen programing anota eso al final todo una gran mezcla pero si me recordaba que screen programing tenía el programa sí o sea ese es el punto clave realmente que te ayuda a diferenciar claro un director de ventas y mercade de una compañía reporta que un 40% de caída en los ingresos y un incremento significativo de razón el retorno en la versión 6.0 de la cosa loca ¿no? de su choque widget eso es cualquier cosa ok en la versión anterior se cayeron las ventas pero la versión interior está incrementando el ingresos los clientes están quejándose directamente con el servicio al cliente y a través el equipo de medios sociales reporta una alta reacción de filtra negativo pero ha aumentado el incremento de retorno a la versión previa el gerente proyecto ha puesto y está trabajando la versión 6.1 de la cosa tonta lo cual tiene unas pequeñas actualizaciones y una reparación de defectos o detalles el director obtiene se pone en contrato con el equipo solicitándole que se le explique por completo de la versión 6.0 y los requerimientos de la 6.0 a 6.1 ¿Quién debe el gerente cómo debe el gerente el proyecto y el director que esté interesado? Me parece que tiene mucha paja pero al final yo me recuerdo que nadie puede tocar al equipo ¿no? ¿Se recuerdan? la divulgación completa por el discurso sí y opción 1 y 2 son las que me me parecen las adecuadas o las más adecuadas lo que no veo por ningún lado que diga Marquez Marquez que están enviando una investigación de mercado en la segunda dice Marquez Research en la segunda claro pero por ningún lado te dicen algo de eso bueno dice que los que los customers se están se están quejando los clientes se están quejando ojo la versión la 1 es como una mentada de madre chico pero que participas esto de este teo la 1 no está como está como muy muy conflictiva sí para mí la número 2 la 2 la 3 también es conflictiva la 3 entonces es la última hacer una demostración de la versión 6.0 para que vea lo que quiere y porque no la versión 6.0 está en la calle ¿no? sí vamos a hacer un demo de algo que ya está en la calle otra vez bueno si ya el director le ha pedido full disclosure el project manager lo que tiene es que pedir al equipo que haga una demostración final que diga todo lo que haya que decir de la versión 6 ¿y la 6.1? bueno la 6.1 es la que la 6.0 es la que está teniendo problemas ¿no? y la 6.1 no ha salido no ha salido esto es en la voz no entiendo la respuesta la 2 no ha salido ¿por qué? porque tú tienes que decirle a él cuál es su gol evitar las instalaciones contra el equipo esto es una historia completa sí una vaina loca una épica un proyecto de software ágil clasificado con seguridad requiere unos expertos externos y la entrega y una entregable para agregar un módulo basado en machine learning este machine learning lo hemos metido en varios sitios ¿verdad? un suplidor aprobado le pregunta a gente el proyecto que se una a una reunión diaria con el suplidor con el equipo de suplidor está muy lleno para cumplir con las reuniones internas ¿cómo el equipo debe sincronizar interactividad? no ¿cómo el equipo cómo ellos ambos equipos pueden sincronizar interactivamente pero menos frecuentemente mucho cuidado hay que hablaría con esa ventana de pescado ¿a quién sería un scrum de scrums? ¿aló? estoy contigo te estaba oyendo pero estoy intentando entender porque voy a pensar ¿y por qué no un scrum? sí un scrum porque estás hablando que ya tienes múltiples múltiples equipos trabajando en cosas diferentes claro pero te estoy diciendo que el equipo no tiene para tener más reuniones en la retrospectiva ellos se alinean no entonces no lo que hacen es que lleguen a la lección de pedida al final entonces eso no es no esa no es será la tercera entonces la tercera para mí sería si no hay mucho tiempo de scrum y por qué no la ventana de pescado esa es la que yo creo que pasa lo que pasa es que fíjate que dice security classify AI software es una cosa de seguridad y tienes un equipo trabaja pasa que son dos equipos diferentes el fishbowl si todos trabajaran en el mismo la misma sprint pero aquí son dos sprint diferentes como dos sprint diferentes porque dos sprint diferentes porque este supplier va a estar trabajando en un módulo especializado de lo que él hace en machine learning pero el otro equipo sigue trabajando en el resto del software y no están en en sitios físicamente el canván lo que te dice a ti tal tarea comenzó tal tarea terminó tal tarea está a la mitad del camino y surgió un impedimento el chico lo que te dice a ti es tú ves en cualquier momento lo que está pasando tu sincronización está exclusivamente en el hecho de que se arrancó en una actividad tú quieres ver en todo momento lo que están haciendo pero si el gerente está tan ocupado para tener otra reunión va a ser igual de ocupado para estar viendo una pantalla pero es que el tema es que el proveedor se lo pide al jefe del proyecto porque se supone que él es el que le puede dar el feedback como si puede ser un scrum de scrum ¿verdad? pero no tiene tiempo pero no tiene tiempo yo con la fishbowl porque a mí me parece que la fishbowl informa todo el kanban solo el el fishbowl es sustituir la comunicación osmótica todo el mundo ve lo que está pasando pero presencial ¿no? pero fishbowl no es presencial no pero de una vez salió fishbowl virtual no ya me enredaste la comunicación osmótica no entiendo eso yo entendí que fishbowl el fishbowl lo que tú tienes es que tú puedes ver todo lo que está pasando en ese momento exacto pero eso no es comunicación osmótica para mí ver todo lo que está pasando era que yo iba a poder tener acceso a los a las gráficas a la velocidad por dos o sea todo eso era lo que yo pensaba cada quien hace su scrum y se reúnen cada 15 días para compartir las cosas que están pasando yo pensé que era esto pero después pensé que si sale el scrum también hay que hacerlo todos los días pero no es que eso es lo que eso es lo que le está pidiendo la contratista la contratista le está pidiendo hagamos una scrum de scrum pero cuando ellos dicen que no tienen tiempo entonces a mí me queda la duda las reuniones diarias son reuniones del equipo bueno pero no fíjate que le están pidiendo que el project manager venga a la reunión diaria el scrum de scrum no está en el glosario ok es de que le pidan al gerente que atiende las reuniones diarias dice no no puedo entonces vamos a hacer un scrum y nos reunimos que se lleve una vez a la semana si por eso pero de quién es la reunión diaria de cada una reunión más enfocada entre ellos con menos de cuenta quiero que envía no a todo el equipo sino a uno solo para echarlo cuenta pero ese uno solo va a ser ¿quién? un representante de ellos puede ser diferente o si tú me preguntas ese es un pedo cuando utilizo un scrum de scrum cuando utilizo un fíjole y había otro más por ahí cuando utilizo un campán electrónico ¿no? no o sea no tengo claro lo del fíjole voy a tener que buscar eso no sé no el fíjole el fíjole es una es sí yo tampoco tengo claro el fíjole yo tampoco el fíjole es una pecera tú te recuerdas cuando salió el lanzamiento del apolo 13 que estaba todo el mundo metido en un salón echando programación y vi una gente que veía atrás de una ventana de lo que pasaba eso es un fíjole ¿ves? ok ojo no es una sopa de pescado no es un asunto de gourmet fíjole window una llave al final todo se resuelve con una sopa de pescado José es como mirar todo en una pantalla Ignacio que todos estén reunidos ahí ya como un avión para ver qué dicen por acá es una técnica alternativa para una planificación poner una gente a discutir y los demás lo ven no era exactamente lo que yo pensaba perdón perdón mientras se abre es una conferencia es una conferencia en video de larga duración pero es un link de conferencia de larga duración entre varias ocasiones en las cuales están despertos las personas arrancan el link al comienzo del día y lo cierran al final del día de esta forma la gente puede ver y comprometerse espontáneamente entre ellos reduciendo una colaboración eso era lo que yo decía que tú tenías un canal de YouTube un canal de YouTube ahí prendido simplemente viendo lo que estaba pasando y cualquiera que quiera conversar con cualquiera se activa y mira este entonces hay ajá porque dice compartir opiniones cualquiera cualquiera que esté motivado pues sí claro lo que me extraña es que fíjate que aquí tienen tres personas discutiendo y todo el mundo lo ve ¿verdad? sí es un formato de facilitación que he usado frecuentemente si ustedes me preguntan ahí había un feo famoso de técnicas de creatividad las técnicas de facilitación de fíjole es una alternativa fácil y efectiva para una discusión en pleno al combinar una gran facilitación de grupo después esto está acá y está está viendo esto ¿verdad? con una discusión pequeña en grupo el fijo crea un formato de discusión vívido y espontáneo una facilitación de bol de pescado tiene ese nombre de que varios participantes se están sentando las sillas están puestas en dos círculos las sillas internas y unas que están fuera el fijo le involucra un pequeño grupo de personas cinco a ocho sentada en el círculo interno tiene una conversación de una full visión por el grupo mayor los participantes en el círculo interno de la discusión de los tópicos mientras nosotros están sentados en el fuera oyendo y observando la discusión ¿sabes que me recuerda eso? esas películas de médicos donde tenían una gente operando en el medio y tenían pura gente que veía alrededor sí 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 una de las mayores ventajas de la es que es manejable para grandes grupos y también es una distinción entre pero hace una distinción entre que abre el audiencia ¿verdad? usted te dice existen diferentes variaciones existe un físbol abierto con un grupo con una meta de invitado un físbol sin la mesa y un físbol cerrado pero si me preguntan claro lo que te dicen es lo tienes abierto es decir tienes dos tipos de físbol tienes el físbol que es un canal abierto en todo momento es una cámara puesta para todo el mundo y el otro es esta forma para que la gente vea lo que están discutiendo ellos creo que son dos cosas de verla diferente me preguntan yo creo que ellos confundizan en ese tipo de herramientas eso creo que el PMI está haciendo esto ¿no? continúa mi güey estoy a punto de dar a cancel imagínate gracias entonces casi como comunicación cosmótica ¿no? bueno más o menos no exacto pero sí no si lo ves como el canal en virtual sí porque estás oyendo todo pero no es exactamente comunicación cosmótica eso porque es que la osmótica también es algo así como este aprende por repetición pues algo como que veo lo ¿sabes que me recordó que me recordó eso? no perdón pero dice osmótica no es aprender por repetición osmótica es comunicación cosmótica eso es ¿cómo se llama? esa es la vecindad del chavo todo el mundo habla altísimo y todo el mundo oye lo que están haciendo los demás ¿no? ¿cuál es la otra que hay? esa es la comunicación cara a cara comunicación cosmótica y comunicación cara a cara es cuando no es que tú oyes no es el chisme es que tú tienes en frente a la persona y le preguntas y le puedes repreguntar y ver lo que está con la cara pero hay técnicas para hay técnicas para facilitar que la gente aprenda y uno es ese físbol lo que pasa es que el físbol que ellos mencionan es el en virtual es tener un canal abierto de videoconferencia ¿lo ves? sí tú sabes que es un físbol vamos a tener un canal de Instagram y nosotros discutiendo y todo el mundo viendo la vaina me parece claro lo otro que me recuerdo te recuerdo la película de Tom Cruise ojitos bien cerrados no te recuerdo con Nicole Kima todo el mundo en la mitad de la vaina manda un peo y la gente en alrededor viendo la vaina gracias por recordarla Ignacio pero no me pero no me parece que eso sea algo serio porque ¿qué estás aprendiendo ahí? mira es algo serio si tú garantizas que hay alguna interactividad o sea tú estás viendo la plenaria llevándose a cabo pero en la otro del otro lado de la cámara alguien puede decir mira yo quiero hablar con ese carajo o aquel carajo sí verdad como que estás operando más explíqueme el procedimiento que estás haciendo de nuevo alguna interactividad tiene que haber alguna interactividad mínima de alguien algún curioso o alguien de una audiencia con alguien de la audiencia digamos en observación pues mira eso es decir nosotros tenemos varias cosas pendientes como por ejemplo el agile coaching se recuerdan que eso está pendiente por ahí pero eso en la última reunión vimos que por ahí había un peor que decía que el gerente del proyecto tiene que manejar técnicas de creatividad y esa manera yo la estuve discutiendo con Rosio y entonces me dijo esos coños tienen razón porque si el equipo está atascado y no avanza es porque el gerente del proyecto no está ayudando a los que ellos sean creativos independientemente de cuál sea la solución técnica que están teniendo entonces hay que ponerse a leer sobre creatividad y peor cómo hace creatividad virtual ¿no? bueno vamos a ver esta no sé Elin ¿te parece loco lo que estoy diciendo? no no gracias está bien una gestión perdón un proyecto de gestión de desperdicio de munición un proyecto híbrido de gestión de desperdicios municipales combina muchas tareas administrativas pequeñas con trabajo público de pequeña estada el track ágil hace un buen progreso en uno de los principales objetivos pero las tareas pequeñas se están acumulando en el banco la mayoría de las tareas pueden ser hechas en un día pero ellas son dependientes y son impredecibles y son impredecibles generan eventos son dependientes sobre eventos y generan eventos de alarma impredeciblemente ¿qué acercamiento debe ser más efectivo para limpiar todas esas tareas pequeñas más rápidamente? háganla carajazo no se pueden dejar tareas pequeñas sin hacer ¿qué acercó a ustedes? ¿qué acercó a ustedes? aquí está difícil dar este respuesta está difícil todas me parecen si depende de eventos que no se pueden predecir habrá siempre que estar repriorizando siempre repriorizando entonces quizás pero el problema es que se te está acumulando de hecho yo creo que ya lo habíamos repasado lo que me preocupa es ese el backlog es el sprint backlog o qué no o sea fíjate la última te dice integra las tareas pequeñas ¿verdad? no me acuerdo tú para el definition of don y los criterios de aceptación o sea yo tengo que asegurar que eso forme parte de lo que me van a aceptar que si en el definition todo lo que te da aceptación es lo que te dice esto no se hace si tú no cumples eso pero para mí el definition of don era actividad de calidad integrar tareas pequeñas tanto de definición o que te da aceptación la segunda es la que está más más no pero eso no tiene sentido o sea repriorizar un backlog el backlog tiene que ser priorizado según genere valor no por el tamaño de la tarea correcto y qué tal la primera combinar las tareas en historias más grandes la gente no está haciendo tareas pequeñas porque somos pequeñas tienes unos contratistas que quieren cobrar que quieren cobrar chévere y tú le pones hacer tareas pequeñas de cuatro horas le va a dar la dilla y tú le dices bueno dame un paquete de cinco tareas de cuatro horas para que te puedas poner la pata acá ese es eso primero ahora cómo unes eso con objetivos clavos es decir que todas las tareas que todas las tareas consigan el mismo objetivo porque una cosa es la historia de usuario y otra cosa es la tarea tú estás agrupando las pequeñas tareas en su propia historia de usuario pero eso ya existe esta pregunta está como loca ¿verdad? no está loca está compleja de responder compleja compleja yo me voy por la primera ese es mi mi lo que llaman que el gut feeling es la primera agruparlas sí ojo las historias de usuario se dividen en tareas entonces tú dices como tengo muchas tareas chiquiticas vuelvo a agruparlas en historias mayores Eli tú vas a responder el examen por mí ¿verdad? no pero es que no es que yo me la sepa sino que hubo una pregunta que se parecía a esta que era justamente como que quedaban también ahí como en la fila las tareas de poca importancia pero no las puedes seguir acumulando porque ya después se te convierte en un problema termina el proyecto los recursos te van y tú te quedas con ese basurero ahí que nadie hizo y que hay que hacerlo el asunto es cómo hacer para garantizar que estás haciendo esas tareas pequeñas entonces las historias no se consideran completas hasta que las tareas pequeñas estén mandadas así completadas pero eso cuál es pero la primera busca eso la primera busca completar las tareas no no pero debería ser la tercera será la tercera sí todavía más importantes que las otras que significa vos history priority ese vos sale fuerza la prioridad de las tareas tú le dices tú aquí estás diciendo tú las repriorizas pero pensando en historias de usuarios ¿verdad? aquí te dice repriorizas el valor a favor de las pequeñas historias no de las de las más pequeñas y asignarlas diariamente está loca son una base diaria ahora aquí está ya ¿cómo tú en el definition of don dice las tareas pequeñas tienen que hacer sí eso me parece raro porque la don don es amarrada a cada tarea si no es la tarea no es para todas las tareas estoy claro que sabes que lo dijiste sonó raro el definition of don está amarrado a la tarea el definition of don está amarrado a todas las tareas que tiene que hacerse porque son las secuencias de aprobación pero no es específico por tareas creo que creo que eso que dijiste tenía esa cosa extraña ¿no? pero como tú en un definition of don dice hay que hacer tareas pequeñas me queda la duda de ti José el definition of don no me jodas párate 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 continúo anyway resume ¿viste lo que aprendí? sí que volvés a la última ¿no? sí vas parando vas parando ajá entonces la definición de completado o el criterio de aceptación o sea si nos vamos a uno que no es eso es por cada historia de usuario las tareas pequeñas o el definición o los criterios de aceptación las tareas pertenecen a algo tipo historia de usuario porque también puede haber otras cosas ¿no? ok es como que ellos dicen mira chicos no te preocupes por esas actividades de cuatro horas porque eso es basurita no si esa parte la entiendo lo que pasa es que ahorita cuando explicas me quedó la duda de si el definición of don era algo global no es por historia de usuario no el definición of don es para todas las historias de usuario lo mismo es el mismo definición of don en sprint en la misma tecnología si un equipo trabaja en una tecnología en sprint el definición of don es el mismo si al cambiar de sprint cambia de tecnología el definición of don es diferente ok porque siento que en esa definición of don mete cualquier cosa entonces te dicen si es como loco es como si yo dijera bueno tienes que reducir el 5% de las tareas fáciles eso es parte del definición of don o sea que yo tengo que asegurar que cuando yo define con cuáles historias voy a trabajar también tengo que incluir sí o sí un porcentaje de la fila que tengo ahí en espera le puedes decir que para aceptar el trabajo de un mes es obligatorio que el 80% o el 90% de todas las tareas de menos de cuatro horas haya terminado es como parte del criterio de aceptación si yo creo que lo que hace es que esas tareas pequeñas no las consideras de manera individual o digamos en un backlog sino que las asocias a entregables mayores a entregables grandes entonces el que esté responsable de un entregable tiene que velar a lo largo del sprint de resolver ese detalle esa pequeña actividad que dura poco pero que puede pasar en cualquier momento exacto y que la tengo que hacer pero no no me aceptan el tú me recuerdas ese famoso peo que tiene el gobierno que le dice a todo contratito hay que hacer una hora casi bueno claro porque tiene que arreglar esa plaza se recuerda que ese proyecto sí 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 igual igual con nosotros pero tiene que arreglar la plaza mira yo yo este acá en Chile también he visto cuando son así proyectos con la municipalidad y quieren proporcionar trabajo a la comunidad le piden a la a la empresa que contrate personal de la comunidad un cierto porcentaje algo así y es perfectamente legal porque la idea de digamos como es algo de gobierno y parte digamos de los indicadores también de gobierno es que la gente tenga empleo entonces hacen como esa asociación no es un no es no es algo fraudulento entonces mira mira lo mismo le dijeron a los hijos de de Martinelli no chico eso no es fraudulento terminar un preso bueno lo que te estoy diciendo son o sea sí que no está obligada la contratista porque porque el proceso solicitatorio lo ves o sea si no hay recursos en la comunidad que cumpla con las necesidades que tienen que desempeñar pues nada no hay nada que hacer claro la famosa historia donde te decían al final habían dos típicos peoros proyectos te decían usted sabe que al final de año hay que hacer una fiesta para los empleados al final de año y eso lo pagan ah bueno pero eso sí es otra cosa pero perdóname si tengo el painting eso no lo puedo hacer pero tienes que hacerlo y el otro que decían bueno yo no sé qué va a hacer pero usted este contrato decía que usted tiene está obligado al 10% a hacer obras pequeñitas para el alcalde de un proyecto mayor pero coño que no me alcanza pero tienes que hacerlo y eso también era el painting no pero pero ya va es que el gold painting es algo que está fuera del alcance y que lo tienes que dar porque está fuera del alcance pero cuando está dentro del proceso de licitación y es algo público y tú lo aceptaste cuando participaste en la licitación ya es parte del alcance el asunto es que la tarea existía previamente y le están obligando a que la termines porque sí es tan raro yo sé que esa vaina solamente Paco sabe cómo poner en un definition que tiene que hacer las tareas chiquitas ya así mismo hacer las tareas chiquitas el gerente proyecto perdón usted está obligado a reparar no menos del 80% de los defectos que se ven en la mitad del camino o usted está obligado a que no le queden más del 5% de las tareas de menos de 40 horas algo así el gerente proyecto con una experiencia alimentada gestionando equipos miembros de equipos probablemente distribuidos está puesto a un proyecto con miembros de equipo que son todos de países de la mancomunidad británica y que hablan con diferente lenguaje nativo para gestionar exitosamente este proyecto necesita tener sensibilidad cultural cuál de las siguientes acciones no debe hacer el gerente proyecto no debe no no debe hacer no take no eso 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 ¡Gracias!